Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a Si amanece en Venezuela, caiga quien caiga, a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder, donde estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancourt y quien te habla Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram, arroba Ángel Monagas. ¿No estamos en TikTok? ¿Nos divertimos bastante con TikTok? Bueno, hoy es jueves 10, hoy es jueves 10 de febrero. Lamentablemente en Twitter está un enlace para que se suscriban a mi canal de Telegram. Pues él, misteriosamente, desde ayer estoy sin WhatsApp o WhatsApp, como quiera que usted lo pronuncie. Ni siquiera me deja suscribir un número de teléfono que no he tenido WhatsApp. Y no hay con quien he enviado comunicaciones, todas estas cosas. Hago la advertencia que desde ayer nueve estoy sin WhatsApp. Bueno, mis amigos, hoy en Venezuela lo que sigue siendo noticia es lo que el gobierno quiere que sea noticia. Cuando yo digo gobierno, no es que estoy legitimando a Nicolás antes de que vengan los críticos. El problema es que en Venezuela tenemos una realidad, la realidad virtual de Guaidó y de la Asamblea Nacional por Internet y la realidad de los que hacen y deshacen y siguen destruyendo el país, como es Nicolás Maduro, el chavismo, el PSV, el madurismo, como quiera que usted lo llame. O sea, Nicolás Maduro, hay una expresión, pero es grosera. Se ha expresado de la mejor manera ante los eruditos liderazgos opositorios. O sea, es increíble como un hombre, para que vean ustedes lo que es el ejercicio del poder. Yo nunca he considerado a Nicolás bruto, en culto sí, pero no es bruto porque él se ha dejado asesorar, él es maniquí, él es títere, de un grupo de gente que sabe lograr el poder y mantenerlo. Llegaron como muchos disfrazados de que no iban a establecer en Venezuela un comunismo, porque ese es el viejo. Y algunos dicen, algunos dicen, no, pero es que en Venezuela no hay comunismo, eso no es comunismo, eso es una dictadura. No, eso es comunismo. Así es, era el comunismo. O sea, yo no sé hasta cuándo vamos a seguir callando una verdad. ¿Dónde el comunismo ha sido distinto? El comunismo. Entonces, claro, ellos te hablan de socialismo, pero un socialismo, que es el primer paso hacia lo que ellos son actualmente. El comunismo sí termina convirtiéndose en el discurso de lo que ellos usan para llegar al poder. La única opinión que cuenta es la de ellos. La historia la quieren hacer desde el principio, porque esa es la verdadera historia. La manipulación, el resentimiento, el populismo. Así como hay partidos o líderes democráticos, entre comillas, populistas, también los hay en el comunismo. Y Venezuela sigue en el modelo castro-comunista. Lamentable, triste, no vemos avance. Y lo último, bueno, que yo no entendí esa. O sea, entonces, Maduro es un delincuente, un malandro, un ladrón, qué sé yo. Y entonces con ese es el que quieren dialogar. O sea, no entiendo. Por otro lado, también el coqui, la muerte del coqui. Sí, pero fíjense, es que así opera el comunismo. La manipulación, mataron al coqui. ¿Dónde está el cadáver? ¿Usted lo vio? ¿Usted, usted que está allí, lo vio? ¿Usted que está allí comiendo, hablando, lo vio? Nadie lo ha visto. Ah, ellos dicen que... Fíjense que primero habían dicho que mataron al coqui. Ahora, el payaso este de Remino Ceballos, que le queda grande el uniforme, dice que no, que están buscando al conejo. ¿Y usted cree que si no mataron al conejo, van a matar al coqui? Nunca lo vamos a saber. Hasta que aparezca. Ustedes se recuerdan cuando... Bueno, los jóvenes tal vez nos recuerden cuando... El asesino de Fujimori tenía a Montesinos, que le manejaba la inteligencia, y el tipo apareció en Venezuela. Y salió Carreño diciendo que lo habían... Y estaba el tipo escondido acá, en Venezuela. O allá, en Venezuela. Mi mente sigue en Venezuela. Entonces, otra vez el problema eléctrico. Otra vez, entonces, la oposición creyendo que en una elección ya se quitaron la carencia. Ya Guaidó quiere ser candidato. Entonces, Maduro es, pero no es, pero quiero ser candidato. O sea, van a las presidenciales del 2024, si es que a Nicolás se le ocurre hacer elecciones. Porque en el chavismo, cosa que no utiliza la oposición, hay un problema bastante grave. Una fractura interna. La implosión necesaria para cambiar el sistema. Y ahí está Arias Cárdenas con un ojo abierto y un ojo cerrado. Con el corazón apoyando a Nicolás, pero con las manos metiéndole cuchillo. A Arias, con esa carita de yo no fui. Tiene bastante financiamiento, tiene Arias. Porque el sueño de Arias es ser candidato presidencial. Es ser presidente. Él no perdona que lo peor del 4F llegó al poder. Y Arias está aspirando a ser presidente. Y se ha limpiado el camino. Diosdado, muy golpeado, muy disminuido, ya se conforma con ser el segundo o el tercero. Y ahí se quedará con el mazo dando. Ah, bueno, y por supuesto, con sus grandes negocios. Jorge Rodríguez es capaz de dar la vida por Nicolás. Eso es amor eterno. Como el que cantaba Rocío Durcal. Y hay otro por allá encapotado, pero lo tienen disminuido. Que es La Cava. La Cava pudiera ser igual que Arias. Arias buscaría a ser un anti-chavista. Pero dentro del comunismo. Dentro del castrismo comunismo dentro del chavismo. Es decir, él pretende decirle a la gente que el gobierno del 4F sí puede ser una realidad buena con él. Con él. O sea, él es la parte buena. Y por allá también está La Cava. Ese es más hacia la derecha. O sea, él está con Nicolás, pero está con él. Entonces, fíjense. Todas esas situaciones están allí en el chavismo. Pero esta falsa oposición no las aprovecha. Y en política los errores se pagan a un alto precio. El problema es que la mesa de la unidad y el G4 cree que son mayoría. Ellos creen que son mayoría. No, el país es mayoritariamente opositor. Yo diría que un 92% es opositor. Incluido algunos sectores del chavismo. El problema es que el país no está con la mesa de la unidad. La mesa de la unidad no es capaz de aglutinar los mejores esfuerzos, ni el G4 mucho menos. Perdieron el liderazgo, perdieron la sintonía. Los niveles de rechazo, cada vez que veo las encuestas, los niveles de rechazo de los líderes opositores son casi tan altos y en algunos casos más altos que el propio Nicolás. Imagínese usted eso. Imagínese usted. Pero entonces en la oposición tienes a Rosales jugando pegadito a un solo gobierno. Porque él le mintió a la gente, le dijo a la gente que si él llegaba al poder se iban a resolver los problemas del sur. Sigue el problema eléctrico grave, grave, la gasolina grave, el agua paquete cuento y ahora el remate, la inseguridad. Porque el grupo de malandros, o sea, allá habían unos malandros que mandaban, que eran los de Omar Prieto. Pero entonces ahora se fue a Omar Prieto y llegaron los malandros que eran enemigos de Omar. Y está la extorsión de moda haciendo desastre en el sur. Además de que tienes la narco guerrilla, el paramilitarismo. Y hay sectores como el municipio Miranda donde manda una mafia. Y entonces, Rosales, ¿qué le queda hacer? Bailar pegado con Nicolás. Un solo gobierno. Porque la gente no votó. Porque un alcalde nada más que saben hablar de recoger basura. Y entonces, cuando recogen en un sector, está sucio en otro. Y maquillaje. Y entonces, bueno, combos de comida, operación, buenos ojos, ventas. No, no, eso es populismo. Eso no resuelve el problema del Estado ni el de la ciudad. O será, porque esto es impensable dentro de la oposición. O será este el momento de que el Zulia recobre su autonomía, doctor Guillermo Lugo Zarco. Sería bueno que usted hablara de eso. Los Zulianos no han pensado eso. Porque pensar en autonomía, no. Tú quieres desmembrar al Zulia. Pero es que el Zulia está desmembrado del resto de Venezuela. Lo que padece el Zulia no lo padece ningún otro Estado. Porque tenemos un gobierno comunista anti-Zuliano. Y tenemos una oposición enquistada en Caracas anti-Zuliana. Y los que deben defender al Zulia se están defendiendo, son ellos. Y es grave. Ya acaban de denunciar el trío de la corrupción. Una juez, un fiscal y un ex gobernador. Bueno, ayer me quedé yo sin guasar, curiosamente, cuando empezamos a hacer esas denuncias. Y los productores agropecuarios por allá denuncian a un alcalde electo en las planchas de Un Nuevo Tiempo. Y vemos algunos alcaldes de Un Nuevo Tiempo que ellos no reconocen a Maduro. Ellos en campaña decían que no van a reconocer a Maduro. Y ahora forman hasta parte del Consejo de Gobierno. Y andan en camionetotas, armadas, tajó. Y entonces, ¿qué le criticábamos al Chávez? A mí me da mucha risa cuando hablan del Bitcoin, de las granjas Bitcoin que se quedó Mar, que montó Mar Prieto. Y las que montó los hijos de los líderes opositores. Como también montaron granjas de Bitcoin. ¿Qué pasó con eso? Y eso que pasa en el Zulia, pasa en toda Venezuela. En Miranda hay un rollo, David Ucate, que quiere ser también candidato presidencial. Capriles también. El boborote del otro, que no fue candidato, también quiere ser y así estamos. Y el carro en Caracas llegó segundo y lejos. Es difícil el panorama. Si no, yo insisto, porque a mí no me dicen, no, pero ¿qué tenemos que hacerlo? Yo no estoy hablando de invasión armada. Yo estoy convencido que estos tipos por las buenas no van a salir. Cuando yo hablo, cuando nosotros decimos que no salen por las buenas, lo que queremos decir es que si no hay presión de la sociedad, del pueblo, estos tipos no van a salir. Por esa vía no van a salir. Los tipos que acaban de cerrar el Nacional, que se quedaron con la sede del Nacional, que quieren hasta la dirección web del Nacional, que han censurado, que han robado, que han hecho desastre. ¿Ustedes creen que estos tipos van a salir por una votación? De verdad, de verdad. ¿Son tan ingenuos o son cómplices los que piensan de esa manera? La operación Mano de Hierro, yo no creo en esa operación. ¿Y por qué no creo en esa operación? Yo creo en esa operación cuando yo vea las cabezas visibles presas. Presas. Cuando yo vea esas cabezas visibles presas, podré creer, ah, pero entonces por allá me mera. Y yo se los dije que a Guaidó no le iba a pasar nada. A ella está a Guaidó tranquilamente. Y no le va a pasar nada porque si él no molesta. ¿Y qué peligro representa Guaidó para la dictadura? Ninguno. Como no representa. Dígame en estos días que lanzaron al vegetorio de Ramos Alud. Dios mío. Pero es que puede haber tanta gente ciega en Venezuela de lanzar tremendo rectil como Ramos Alud a la presidencia. Ese es el presidente que necesita a Venezuela. Entonces, si nosotros no construimos un liderazgo, igual, por si acaso, María Corina habla mucho, pero no dice cómo. Ni tiene la fuerza de cómo. Medio existe en el SWAT. Medio existe. En el resto del país, muy poco. Tampoco hay presión social. Porque si yo hubiera un liderazgo... Yo en estos días estaba recordando el caso de Polonia. Les Gualesa sacó el pueblo a la calle. ¿Cómo cayó la dictadura en Polonia? Bueno, Gualesa sacó a la gente en la calle. Y lo mismo pasó en Ucrania. Y lo mismo ha pasado en Chile. Había una oposición legitimada. Esa tesis sí me gusta de la gente de Venezuela. La oposición tiene que definir su liderazgo por elección antes que andar buscando otras elecciones. Bueno, acabamos las chácharas un poquito. Vamos con las noticias más importantes en las últimas 24 horas en Venezuela. Aquí estamos. El gobernador Zuliano Manuel Rosales dice, caiga quien caiga, a jugar con una sola tesis de un solo gobierno. Porque para resolver el tema eléctrico se necesitan muchos millones, millones de dólares. Y el apoyo, quita el reconocimiento a Maduro. No hay de otro. Tiene que jugar a un solo gobierno. Ojalá no sea un solo desastre. Vamos con los titulares de la prensa. Impresa. La versión PDF del Nacional, mientras lo dejen salir, falleció otro adolescente que esperaba un trasplante en el JM de los Ríos. Es el segundo en lo que va de año. Y estamos apenas en el mes de febrero. Esto no puede ser en un país con tantos recursos, donde todavía roban muchísimo. ¿Ve? Sentido, pésame a la familia de ese joven. ¿Qué dolor debe ser? ¿Qué dolor debe significar esto para una familia? Hermana del niño asesinado por la Guardia Costera está en un centro de reclusión de Trinidad. Bueno, el gobierno de Trinidad. Zarao sobre un tepo y se asombra. Y se asombra por este nuevo escándalo que involucra empresarios relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro y que estuvieron en este Zarao. Pero yo les voy a decir algo. No tengo las pruebas. Lamentablemente, cuando me sellaron, me cerraron el WhatsApp, me quedaron allí unas pruebas. En este Zarao sobre un tocuy participaron algunas figuras de la oposición MUDG4. Esos que se caen a piña por la prensa, pero por detrás comparten un buen viejo parra, un buen 12 años. Miguel Enrique Otero en Venezuela se lleva a cabo un genocidio comunicacional. Lo único que yo le digo a Miguel Enrique es que el problema es que muchos medios pequeñitos han sido cercenados, cerrados, y han tenido poca solidaridad de los grandes medios. Cuando los grandes medios sufren, entonces reclaman una solidaridad que ellos no han dado. En el caso del Nacional, hay muchos casos de genocidio comunicacional. Muchos, muchos. Seguimos con los titulares de la prensa impresa. El diario 2001. Bueno, lo que estamos denunciando, los estafadores están desatados vía WhatsApp. Las aplicaciones de comunicación para telefonía móvil se volvieron un caldo de cultivo para delincuentes, pues se esconden en falsos perfiles para robar, extorsionar o secuestrar a usuarios desprevenidos. Sí, eso es absoluta y totalmente cierto. Soy víctima de eso. Última noticia, el diario de la dictadura. Mujeres refuerzan el gabinete ejecutivo, sí. Yo no sé qué refuerza. Porque, ¿dónde estará la ministra? ¿Se acuerdan de aquella ministra de Sanidad que está fuera del país? Algunos me dicen que incluso está pidiendo asilo. Esa, el queso que había en la mesa también se lo llevó. Y Lisbarella es un buen ejemplo de eficiencia. Pregunto yo. Pregunto. Seguimos con los titulares de la prensa. La prensa, precisamente del Estado Lara. Venezuela en el top de los cuatro países más caros para comer. Uruguay, Surinam, Chile y Venezuela son los cuatro países de Sudamérica que registran el mayor índice de encarecimiento de los alimentos. Sí, la diferencia es que en Chile usted gana bien. En Uruguay usted gana bien. Hasta en el propio Surinam usted gana bien. Evidentemente que la comida es más barata en Venezuela que en Estados Unidos. La diferencia es que en Estados Unidos usted gana en dólares. En Venezuela no. Lo que le cuesta la comida en Venezuela en dólares. Imagínese, un profesional gana nueve dólares, siete dólares. Perdón, siete bolívares, once bolívares es el que gana más. Y algunos pueden ganar sesenta dólares, ¿no? Bueno, los dirigentes políticos con el dinero que les envían vía el gobierno interino. El periodistito de Maracay, cuatro mujeres asumen ministerios. ¿Y? Mujeres chavistas. Sin ninguna preparación. Allí estuvo Luisa Ortega. En un país serio, con un gobierno serio, Luisa Ortega nunca hubiera sido fiscal. Nunca. Y así muchas magistradas del TSJ. Esta Magali Gutiérrez fue designada como ministra de Salud. Olga Luisa Figueroa en el cargo de pesca. Clara Vidal para los pueblos indígenas. Porque la anterior parece que salió chispeada por la narcoalcaldesa. Y Diva Guzmán como titular de la Mujer e Igualdad de Genio. Imagínense ustedes un ministerio que no haya que hacer. Que no tiene que hacer. Venezuela supera los 500.500 contagios en pandemias. Y aquí Ceballos dice que siguen tras el conejo. Y no han mostrado. Por ahí algunos titulares que hablan. De la foto del coqui no ha salido. Y lo que dijeron fue que lo van a cremar. ¿Cómo creer uno? Yo quiero ver el cadáver. A los comunistas no se les cree ni el Padre Nuestro. Enfrente de la Basílica. Tiburones se reinventa. El equipo de tiburones de la Guaira. A tiburones lo tienen pavado de Dios dado. Lo que ustedes dicen. Seguimos con la prensa. El diario tal cual digital. Ver para creer en la cota 905. Dudan que el coqui haya muerto. No solamente en la cota 905. En toda Venezuela. Dudamos. Los venezolanos dudamos que el coqui haya muerto. No le creemos a un gobierno mentiroso. Ataques y bloqueos a tal cual y primer informe por informar sobre la mega rumba en un Tepuy. Propio de los sistemas comunistas hacer estos ataques a los medios de comunicación. En el Parque Nacional Canaima. Bueno, pero no le ofrecieron allí una propiedad a Steven Seagal. Y vayan a ver ustedes quiénes viven en Canaima y cómo viven en Canaima y cómo operan las mafias en Canaima. Vayan a ver. Están destruyendo nuestra selva. Vayan, vayan y vean. La Fuerza Armada desactiva explosivos de narcoterroristas colombianos en territorio del Alba Pura. Pero ni de vaina meten a la FARA, a la guerrilla. Eso ni con el pétalo de una rosa. La disidencia de la FARA advierte que cualquiera que ayude al ELN será un objetivo militar. Y dice tal cual también. Adiós al salario. Dedicarse a oficios independientes salva el bolsillo venezolano. Sí. Por eso yo me río con estos programas de beca. ¿Para qué? ¿Para ser un desempleado? ¿Para ganar cuatro noches? Pregunto yo. Salvo el que tenga una vocación muy, muy fuerte, ¿no? Digo yo. Seguimos con los titulares de la prensa. EL UNIVERSAL también prochavista, promadurista. Aquí está Magaly Gutiérrez Viña como nueva ministra de salud. ¿Está? No trae nada interesante el universal. Monitoreamos, habla de esto. Cabello redobla remetida contra el nacional y dice, ahora me provoca ir por la página web. No va a poder, pero sí la puede bloquear dentro de Venezuela. También hay una manera de desbloquearla, pero es lo único que puede hacer Cabello. Es lo único. El dominio nacional junto con no se lo van a otorgar a Cabello. Tendría que hacer en el momento algunas gestiones que eso no le va a proceder. Hay unos derechos de propiedad intelectual allí que a nivel internacional no se lo van a permitir. Ahora, ellos sí pueden sacar el nacional.com.be. Eso sí lo pueden hacer los comunistas. Pero igualito, la gente va a saber que ese no es el nacional. Maduro pidió pena máxima para alcaldes chavistas presos por corrupción y narcotráfico. Pero mira bien para los lados, Maduro. Mira para tu lado. Mira algunas figuras y algunas estrellas que tienes tú en venezolana de televisión que se la pasan drogados por toda Caracas y por los bodegones de conducta drogadista. Esos no merecen estar presos. Y los que se retrataron con las alcaldesas y las apadrinabas entre ellos, tú. A mí me da risa cuando el chavismo dice que quiere acabar la corrupción. No, es que para ser chavista hay que ser corrupto. Lamentablemente, dentro del chavismo hay gente honesta. Pero esos chavistas no tienen futuro dentro del chavismo. Porque para progresar en el chavismo hay que ser corrupto. Y estar metidos en todos esos negocios. Y yo digo que son chavistas, no, son socialistas, ¿no? No son chavistas realmente. ¿Creen en el socialismo? Yo lo respeto, ¿no? Yo no creo en el socialismo. Maduro anuncia cambios en su gabinete, dice el espectador de Caracas. Y aquí está el señor Ceballos. Dice, seguimos buscando alias el conejo. ¿Y dónde está el cadáver del coqui? Miren aquí este Edgar Zambrano, el tipo que estuvo preso y salió fortalecido de la cárcel. Estos son los únicos casos de tipos presos que salen mejor de la cárcel, con mejor salud. Zambrano ante escenario de elecciones primarias. Si somos mayoría, contémonos unitariamente sin cartas bajo la manga. Sí, la oposición es mayoría. Lo que ya no es mayoría ADE, ADE desapareció ya como fuerza política. Muy pocos ADE como organización no son capaces de ganar ni una junta de vecinos. Y es triste el legado histórico de ADE, cómo lo dejaron perder estos tipos, de verdad. Por su parte, el caraboveño, dice, SOS Orinoco, celebración de fiestas en Tepuy de Canaima, daña el ecosistema. Decimos los maracuchos, ¿qué coméis que adivináis? Eso lo sabemos todos. Y eso ha seguido pasando en Canaima, porque cómo les gusta a ellos esos bonches. Llegan en avionetas privadas. Imagínense que en Margarita hay un restaurante que usted no puede ni siquiera entrar a ver. Tiene que ser previo a invitación. Y llegan en sus avionetas privadas. Bueno, estas son las notas más importantes del caraboveño. Seguimos. Reporte confidencial, dice, Este es el problema del agua en Venezuela. Miren, el progreso de esta Venezuela socialista, marxista, leninista misma. En los conuquitos usan agua de un pozo, a pesar de tener cerca la desalinizadora. En Margarita, agua no hay. Llega por retazo. Y entonces háblanle que Margarita volvió el purismo. ¿Qué tal? No, volvieron los rusos. Y usted sabe que volvieron. El diario La Prensa dice, Maturín podría celebrar el carnaval de forma comunal. ¡Ay, Dios mío! Estos no se dan. Entonces, porque bueno, a Maturín le gusta el bonche, ¿no? Alcaldía de Maturín hace segundo llamado para reubicación de comerciantes informales. Piden justicia para Luciano León por caso del Hospital Universitario de Maturín. Venezuela escenario para un particular concierto de tos. Y, ah, pero aquí hay una noticia que me interesa. Miren, anda de parranda. El conejo sigue vivo y lo están cazando. No, el conejo y el coqui, los dos. Aquí está. Vecinos de la brisa de Aragua piden arreglo de la calle. Estos son problemas propios de países atrasados, ¿no? Por si acaso. Arrancan un plan de atención y desinfección de plazas. Esto es pote de humo. Esto es puro pote de humo. Agua. El clamor en Maturín ante el silencio de la autoridad. En Maturín, como en toda Venezuela, agua. No hay. Por su parte, el correo del Caroní en Oriente, más de cinco sectores de Ciudad Guayana organizan protesta virtual para exigir servicio de agua potable. Aquí está la propuesta que le decía, aquí está mi amigo Henry, de organización de 20 alviares. 20 Venezuela reta partidos de oposición a medir liderazgo y hacer propuestas. Yo creo que es sano. Cuéntense internamente. Y el que perdió, perdió. Y el que ganó, ganó. Violencia y extorsión militar mantienen en zozobra comunidad indígena de Cambalache. No solamente allí. No solamente allí. Si van a Oriente, vayan a Sucre. Estado Sucre para que ustedes vean. Fuerza vecinal en Bolívar aspira a descentar la política. Primero tienen que adesentarse ellos. A 70 años de la fundación de Ciudad Piar, solo quedan recuerdos de la época propia. Miren cómo quedó. Lo que el viento se llevó. Y aquí sigue la cobertura de la mega rumba que se celebró en el Parque Canaíno. Fiesta donde había opositores que inteligentemente no se dejaron fotear. O por lo menos no han salido las fotos. Una sociedad de cómplices. El diario La Nación del Táchira dice hermana del bebé venezolano asesinado en Trinidad y Tobago. Se reencontró con su padre. La declaración del ministro Ceballos. El conejo que sigue vivo y habían sacado una foto con su muerte. Los detalles sobre el coqui. Nueve años delinquiendo. Tres años siendo mediático. Dicen que murió. Yo hasta que no vea el cadáver no lo creo. Pero algunas otras notas interesantes tiene el diario La Nación. Versión final del diario Plural del Sur. Ya dice Fundación Clonin. Brindará apoyo investigativo a la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela. La declaración de Rosales sobre las fallas eléctricas. Se está trabajando junto al gobierno nacional. Rosales. Un solo gobierno. Ojalá Rosales no sea un solo desastre. Denuncian fiestas ilegales en Tempulles venezolanos. Y Ceballos culpa a Estados Unidos y Colombia de ser de la proliferación de bandas como las del coqui y el conejo. O sea, ellos le dan las armas. El narco gobierno le da protección. Se hacen pactos con ellos como el pacto que tenían Maduro y el coqui. Lo que pasa es que al coqui se les subió la cosa a la cabeza. Como en el pasado ocurrió con otros malandros. Y entonces el culpable es Estados Unidos y Colombia. Ahora me cuentas una de Vaquero Nicolás. El pitazo, el pitazo, vamos a ver qué nos trae el pitazo. Indígena herido durante ataque militar en el Orinoco nos dispararon a matar. Gobierno de Tirinidad y Tobago libera hermana de niño asesinado por la Guardia Costera. Sería el colmo. Michael Melamed conquistó la cima del Tepo y Roraima. Este es el muchacho. Ojalá no haya ido a la fiesta, Michael. No, es un señor, un coache, por cierto, bien importante, Michael Melamed. Maduro, hemos tenido éxito para desmembrar a estos grupos de delincuentes. El problema es que delincuente no acaba con delincuente. Un gobierno delincuente no puede acabar con delincuente. O sea, eso no existe. Eso no existe. El orden de los factores no entera el producto. Demuelen frutería, viruma y viviendas para construir un presunto traqui. Esto ha causado bastante, esto es en Altamira, ha causado bastante indignación en los vecinos. Los productores protestan en el sur del lago por sobreprecio en la venta, si no me equivoco, de gasolina. Eso es normal en todas las estaciones de servicio del sur. Allá están los militares hasta los tuétanos. Y el gobernador, bien gracias, no puede hacer nada atado de mano. Pero ellos querían ser un gobernador y alcalde. Y ahora sale, miren cómo encontramos la gobernación, dice José Luis Alcalá. Bueno, ustedes sabían lo que iban a encontrar. Mientras esté Maduro allí, no vale nada más. En portuguesa, tribunal libra orden de aprehensión contra el concejal oficialista, dice acá el pitazo, por contrabando de combustible. Tendrán que poner preso a medio PSV y después meterse Maduro y tirar la llave. Porque, y es más, yo a veces me asombro, porque hay líderes opositores que no hacen cola para gasolina. ¿Por qué será eso? Digo yo, ¿no? Pregunto. Disminuyen las colas en Falcón, bueno, o sea, ya la procesan la gasolina. Vamos con Infobae. Infobae dice, el ejército venezolano ocupó la finca de una familia en Apure colocándola en medio del conflicto con la guerrilla colombiana. Diosdado Cabello arremetió contra el Nacional nuevamente. Ah, bueno, y aquí está el superbigote. Y ahora la derrota, superbigote, derrota a la Casa Blanca. Yo no sé si reírme. O sea, yo no sé hasta cuándo hace el ridículo, Nicolás. La derrota no es de la Casa Blanca. La derrota es de usted. El país, usted lo ha derrotado. Ha acabado, ha destruido el país. Usted solito, usted y sus cómplices. Pero entonces él dice que derrotó a la Casa Blanca. Hay agua en Venezuela. Hay electricidad en Venezuela. La inflación desapareció, a pesar de lo que dicen los economistas. Es fácil obtener medicinas. Los hospitales están bien. ¿Cuál es la derrota? Usted ve, de verdad. Y Juan Guaidó ya piensa en las elecciones presidenciales y pidió unidad a la oposición para lograr un triunfo. De verdad que yo no sé. Ya está de mal lo que diga de este personaje. Ni vale la pena comentarlo. De verdad. Por su parte, el portal Al Navío saca los detalles de la fiesta privada ilegal en la cima del Cusari Tepuy. ¿Ven? Vamos a ver aquí. Aquí está. ¿Sabe quién es este, no? El de la misma Venezuela. Mírenlo aquí, disfrutando del Tepuy. Y después sale a recorrer el país. Y la gente lo aplaude a este vagabundo, a este delincuente entendido con el narcochavismo. ¿Ven? Osmel Sousa. Bueno, aquí están. Ah, bueno, aquí están las fotos. ¿Cómo llegaron? Ay, qué felices se ven, ¿no? Vamos a ver aquí. Ay, vamos a ver. Míralo a él. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver, míralo. Pijamas para dormir con el nombre de cada uno. ¿Ven? Él dice que solo hay que escoger compañía. Ya él tiene su compañía asignada. Él siempre viaja con su compañía. Osmel Sousa. El símbolo, este es el símbolo. Este señor es el símbolo. De la complicidad con el chavismo. Este señor no debería permitírsele la entrada a los Estados Unidos, ni a ningún país que esté contra el narco gobierno de Venezuela. Pero bueno, así son las cosas. Bueno, les quería mostrar, bueno, aquí está William Davila. El proyecto de acuerdo en rechazo a la situación que viven los venezolanos que se ven forzados a migrar. Puro discurso, William Davila. Y aquí está, miren, esta mujer fue a un consultorio en Perú donde hay médicos venezolanos. Y miren el maltrato, la xenofobia. Yo estoy asombrado, sigo asombrado de la xenofobia en Perú contra los venezolanos. En este caso contra médicos, médicos formados de verdad en Venezuela con una formación excelente. Por eso son médicos en esos países. Miren cómo maltratan a los migrantes. Y este es un médico. ¿Qué pueden esperar los que no son médicos en Perú? Es triste, de verdad. Bueno, les recuerdo a todos. Como desde ayer estoy sin WhatsApp. Busquen en Twitter el link para que se suscriban a mi canal de Telegram. Bueno. Bueno, señores. Con estas imágenes, pues, nosotros nos despedimos. Miren, esto es México, ¿no? Manténse alcaldes asesinados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hecho en socialismo también. Por hoy fue suficiente. Gracias también a la gente de avilaradioonline.com. Yo, el Patoja, a la gente de Acúcar FM. Ahí está el amigo Ray Castillo. Y a todos los que me oyen también por las aplicaciones, por las plataformas de Spotify, los podcasts de Google, de Apple. Saludos a todos. Spreaker.com. A todos, a todos. Mi nombre es Ángel Monagas. Y por hoy, señores, fue suficiente. Esperamos mañana estar nuevamente con ustedes. Tenemos algunos problemitas. Los estamos tratando de resolver para brindarles una mejor información. Será hasta mañana. Feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial. Y que la fuerza los acompañe, señoras y señores.